¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Tantos años explorando todas tus redes tanto tiempo buscando la solución y aún no sé si naranja rubio pollo granjera dímelo como soy el que hace que funcione esas apps que usas sin parar yo sé que tú lo has escuchado hola mi amor ¿cómo estás? estás viendo porno solo en serio que yo en el YouTube y con el Winky los canudos al final lluvia de Google y con todo el humo que echaba en mi canal y con la nube aquí estamos estos técnicos los expertos y los más currantes pero por febrero ¿qué ocurre tu madre? se nos coge acceden a ver en lo que guasa que será lo que tiene el negro se detectan a la leche un cable que es coaxi de lo bueno que allí se unió la de cinto camiéndolo allí ¡Ay, ay, 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 virgencita de la solera! ¡Qué generación más buena! Me potea mismo el cotarro y la de Globo con la moto que es más cani que un derrape para un rato en el campillo aquí vuelven estos técnicos los expertos y los más currantes pero ahora las pizzas van a llegar tarde esta era de pollo deja que la guarden ¡Me la llevo! Entre el agua un gran navale entre el agua un gran navale entre rebe y compas se me presento tierra mía mi trabajo es tu alegría y mi uniforme es mi disfraz y en tu calle por febrero déjame que te repita que mi corazón duero voy a cantar ¡Tenredado en tu mar! ¡Canavales! ¡Tenredado en tu mar! ¡Canavales! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dios mío! ¡Los minuscamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí están mis niños! ¡Es Renato, guapo! ¡Divina! ¡Nacio, te llaman! ¡Vamos allá! ¡Aquí que te esconde! ¡Aquí que te esconde! ¡Aquí que te esconde! ¡Trajo una pantalla! ¡Qué te piensas tan valiente! ¡Con tu boquita apestada! ¡Tú que te has creído el campeón, el más chulo y abuso! ¡Te crees todo y no eres nada! ¡Aquí que escribiste en Twitter a mala sangre y con las manos afilar! ¡Aquí que subiste fotos solamente pa' humillar! ¡Aquí que a ella le acosaste! ¡Te he guardado en tu Instagram! ¡Tú solo eres un cobarde! ¡Tú solo eres un cobarde! ¡Para mí no vale nada! ¡Y para ella solo ha sido un verdugo sin espada! ¡Y ahora que llega al final! ¡Y ahora que llega al final! ¡Tiene con tu fria disculpa! ¡Ya te la puedes guardar! ¡Ahora que estás de que ya era imposible aguantar! Queda sobre tu conciencia Que no haya podido más Tú que siempre tienes tu puerta abierta Con tu carita inundada La experiencia de la vida Tú que eres más rica que un sultán Si en tu casa es Navidad Ven a toda tu familia O tú que con pico y zacho Alimentaste a toda una generación Trabajando en esos campos Bajo un sol abrazado Hoy os veis desamparados Dentro de estas sin razón No descuelgues ese móvil Si no quieres que te engañes No entre oquea nuestro banco Tienes que en la puta calle En un mundo digital Con memorias selectivas Nadie quiere recordar Esos viejos que odes Solo saben estar mal Con el sudor de su frente Lavarón tu realidad Lavarón tu realidad ¿Cuántos van a estar mal hereditito? Vámonos da, hui Es happy Es happy, es happy Los Piaipises, qué maravilla, ahora Terrani, Cava Casillas, también es Trendy, el de festejo. Arroba José Whitehouse, que es Casa Blanca y Moderno, ayer texteo a su crash, leí todo este interpidón, en el Tinder le dio match, pero se comió un buen blog, y si no me has entendido, lo siento que eres un boomer. ¡Qué bien hacer polla vieja en el lenguaje de los youtubers! Si te enreda y te gusta lo que ves, comparte, si tu hermana está soltera, pues también, comparte. ¿Dónde vive el viste Pablo Monto, ya que cada rama gala la hormiga el bebé? Comparte, comparte, comparte. Llamo a mi puerta, llamo a mi puerta, llamo a mi puerta, ¡ya voy cojones! Yo, qué paciencia, una señora, que era pa' verla. Yo pensé pa' mirar adentro, ese cuerpo pide tierra. Soy testigo de Jehová, con noces de la Jehová. Yo me ser yo y Jehová, cada día te quiero más. Yo más todopoderoso, yo más yo de los mortales. Uépa, ya su carreta, la ves, y los plantas en semifinales. Si te enreda y te gusta lo que ves, comparte. Si tu hermana está soltera, pues también, comparte. Por casualidad, yo basta en línea y quere enrollarse en chivar, no el euro ya podés temer. Comparte, comparte, comparte. Madre mía. Qué locura, estoy más caliente que un grupo de Telegram, tío. No, no, preju. Estamos quedando sin…? No, hombre. Ahora viene un poco al aire, ¿eh? No, no se gusta, la verdad. ¡Vámonos, cariño! 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 ¿Vámonos, cariño? ¡Vámonos, cariño! Que me la suda, que me la suda, que me la suda y la locura de un patense enamorado de su alcasticaba, sus murales, su catenal Tiritiritiritiritiritiritero, titiritiritiritita Tengo más de media vida escuchando estos compases Repitiendo tus letritas cuando caí a la tarde De corazón doy la gracia, palabras del principiante Que no hay cosa más bonita, que no hay cosa más bonita Que el legado quede a ti Menos mal que el maquillaje waterproof No compran AliExpress anoche No, en Amazon Ah, perdón, perdón, es verdad Aunque no quiera tengo que desconectar Ten por seguro nos veremos por la calle Vengo cargado pa' diez días sin parar Porque nos llega nuestra energía, tus carnavales Llega la caja, ritmo de paso doble Y a la guitarra, el motor de mi canción Llega el tal bombo dando su golpe de gracia Y llega toda nuestra voz de paciente de arriba abajo Recorre Santa María bailando al ritmo de las comparsas Estallando de alegría, manejando la garganta Cantando en cualquier esquina Y veré la mano estando la voz que brota el último día Y aunque me vea con este tipo Es muerto en redes sociales No hay en el mundo tres más bonitas Que quince amigos en la calle Con que dejarte de móvil y ponte un disfraz Y vente pintado Que cuando pruebe mi fiesta Acabará enredado Acabará enredado Acabará enredado Acabará enredado Acabará enredado ¡Eso es! ¡Gracias!